Con el permiso de la Presidencia. Adelante, diputado. Buenas tardes, amigas y amigos diputados. El día de hoy estoy aquí en tribuna presentando una propuesta que quiere visibilizar un tema que es de suma importancia, como lo es la regulación del sistema automático denominado ponchallantas. Es fundamental que para garantizar la seguridad vial en las carreteras de México se tenga que hablar de este tema que ha beneficiado, pero también ha afectado a muchos ciudadanos. Actualmente las empresas concesionarias que operan las casetas de cobro en las carreteras utilizan de manera desigual y no coordinan adecuadamente estos dispositivos y pueden dañar los neumáticos de los vehículos de las personas que circulan por dichas vías. Esta situación puede generar daños a las llantas de los vehículos, pérdida de tiempo y también representar un riesgo para la seguridad de los usuarios y un costo adicional para los propietarios de dichos vehículos. Las casetas de cobro son infraestructuras que en carreteras de nuestro país existen y que la seguridad y la operatividad son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del transporte terrestre y la seguridad de estas carreteras. En los últimos meses ha ocurrido una falla en los dispositivos conocidos como ponchallantas, principalmente casos dados a conocer en el Circuito Exterior Mexiquense del Bicentenario, en el Estado de México, donde se colocaron en las casetas de cobro con la finalidad de reducir la velocidad de los vehículos y así evitar escapar sin pagar. Surge esta preocupación de los usuarios de estas vías de comunicaciones, en donde muchas ocasiones se hizo la regularización del sistema de distribución de evasión de peaje en las casetas de cobro de México, pero que tenemos que analizarlo más a fondo por algunas razones. En primer lugar, la evasión de peaje reduce los riesgos de las empresas concesionarias y, por lo tanto, afecta su capacidad para mantener y mejorar las carreteras de las autopistas. Además, la evasión de peaje puede resultar un argumento en los costos de operación de las infraestructuras y esto puede repercutir en los usuarios en las carreteras y autopistas. En segundo lugar, la evasión de peaje puede fomentar la corrupción y la impunidad en las casetas de cobro. Si los usuarios pueden evadir el pago de peaje fácilmente, es posible que también acepten sobornos para permitir la entrada sin pagar. Es nuestra responsabilidad como legisladores y también como sociedad garantizar la seguridad de nuestras carreteras. Debemos exigir que se realicen cambios en la forma en la que los sistemas funcionan para que no dañen los neumáticos de los conductores que sí pagan un peaje. En conclusión, la regulación de los sistemas automáticos de evasión de peaje, conocidos como ponchallantas, se necesita esencialmente garantizar la equidad, como conocemos la seguridad vial y la sostenibilidad financiera de nuestra infraestructura del transporte. Al abordar esta problemática, no sólo estamos protegiendo los recursos destinados al mantenimiento de nuestras carreteras, sino también promovemos un ambiente más justo para todas las y los ciudadanos. La implementación de la regulación efectiva no sólo desincentiva la evasión de peajes, sino también contribuye a la construcción y mantenimiento adecuado de nuestras vías, que sí se vienen promoviendo y se hace una mejor eficiencia en el sistema del transporte y un traslado seguro de un lugar a otro. Al respetar estas normativas, todos los usuarios comprenden de manera equitativa la responsabilidad de financiar y preservar nuestra infraestructura, promoviendo un sentido de comunidad y de compromiso hacia el bienestar colectivo. Además, la regulación de estos sistemas automáticos no sólo trata de castigar la evasión, sino de fomentar la adopción, de comprobar algunos acontecimientos cívicos y responsables. Y al establecer un marco normativo y claro, alentamos así al ciudadano a cumplir con las obligaciones, promoviendo una cultura de respeto por las normas, con una convivencia en la sociedad que así mismo le hemos planteado día con día. Por este motivo, yo les pido a las y los diputados que apoyen y que se sumen a esta gran iniciativa que beneficiará a todo el país de nuestro querido México. Es cuanto, presidente.